Isidro, presidente, como decíamos, de la hermandad de San Isidro y Santa María de la Cabeza. Bueno, quedan poquitos días para llegar a esa festividad que también aquí en Pedro Muñoz solemos celebrar mucho y que este año, bueno, pues Isidro, habéis tenido que tomar una decisión, ¿verdad? Sí, el día 7 de abril tomamos, toda la hermandad tomamos la decisión de suspender la romería por causar de la pandemia. Entonces, con el permiso del sacerdote don Damián y también me conecté con el alcalde de Pedro Muñoz, pues decidimos suspender la romería hasta a ver si la pandemia nos da una poca tregua y podemos celebrarla más para adelante, por lo menos aunque sea la misa. Vuestra idea es esa, ¿verdad? De que aunque sea dentro de unos meses o de unas semanas, que se pueda celebrar al menos esa misa allí, ¿verdad? En el mismo paraje y en la misma mitad de San Isidro, ¿verdad? Efectivamente, no será una misa como siempre siendo habitual, tendremos que guardar seguramente distancia, en fin, no sé yo cómo podramos hacerlo allí. Bueno, la idea está ahí y luego ya se verá también cómo se puede hacer y cómo se puede desarrollar, ¿verdad, Isidro? Exactamente. Bueno, Isidro, en otro orden de asuntos y de cosas también, por mencionar un poquito a la hermandad de San Isidro, que seguís con vuestra labor, con vuestro trabajo, que está ahí presente además durante todo el año, no solamente para organizar la romería, sino seguís trabajando para que la hermandad funcione y para mantener también el paraje de San Isidro durante todo el año. Además, este año como novedad también tenéis la entrada de algunas personas nuevas dentro de la hermandad, ¿verdad? Sí, sí, han entrado otras dos parejas y otra hermana nueva, o sea, que serían otras dos parejas, dos y media. Sí. Estábamos cinco y media y ahora a la final nos hemos juntado ocho parejas, ocho parejas que seríamos siete de matrimonio y dos que son individuales, otros dos hermanos nuestros más. Y ahí luchando con nuestra ermita y a ver si nos da una poca tregua lo de los árboles, que los tienen fritos los árboles, con el vendaval que hubo, nos rompió 28 árboles, los cambiamos, ahora hemos tenido que volver a poner porque algunos nos han agarrado y tener todo el aparcamiento limpio que eso nos trae de cabeza, nos trae de cabeza porque eso empieza a echar hielo y no lo rehacemos. Bueno, claro. Entre todo vamos poniéndonos nuestro granito de arena y como estamos varias personas que estamos jubilados, pues a ellos nos llevamos bastante bien y con mucha alegría, que se hace con mucha alegría. Bueno, pues sí, porque al final es una labor que os gusta y hacéis con mucho gusto también ese trabajo, que se trabaja mucho también, ¿verdad, Isidro? Sí, sí, sí. Vamos a nuestro ritmo porque estamos todos ahí medio fatidiados, pero bueno, sí, vamos tratando de solventar y de llevar un poco aquello bien a cabo para que todo aquello esté presentable y puedan ir las personas. Y supongo que ya tendríais prácticamente la programación, no solo con los factos religiosos, pero también esos concursos al aire libre que tanto nos gustan. Claro, ya lo teníamos todos igualados. También quería comentar una cosita. Como dio la casualidad que íbamos a empezar a vender las papeletas, que es lo que con lo que los podemos mantener y subsistir durante todo el año… Lo que os financia, ¿verdad? Exactamente. Entonces empezamos a vender papeletas y vendimos una noche al otro día, hicieron el cocinamiento y ya no pudimos ir. Entonces yo lo que sí digo, les pediría a los señores que nos compraron las papeletas que las guardasen por si algún tiempo más adelante podemos hacer el sorteo, podemos seguir vendiendo las papeletas y si no, pues se le abonará el dinero que compraron, claro. Pero de momento que conserven esas papeletas, ¿verdad? Sí, sí, claro, por supuesto que las conserven porque si Dios quiere y esto nos da una tregua a ver si podemos por lo menos celebrar la misa y que puedan ir a cantarles a nuestros anidieros los mayos. Eso es. Que se está portando muy bien este año con los agricultores. Es verdad, es verdad, es verdad. Su labor está haciendo, ¿verdad, Isidro? Sí, 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 los ha echado un capote, no vamos a poder celebrar su fiesta, el de ella y de Santa María de la Cabeza, pero a los agricultores nos está dejando bien surtidos de agua. Sí, qué bien, qué bien. Es verdad, es verdad. Y a ver si también se puede hacer más adelante cuando toque, cuando tengamos la oportunidad, esa magnífica ofrenda, ¿no?, que es muy emotiva, la verdad. Eso queremos, de eso queremos. Muy bien. Y quizá esta pandemia podamos ir controlando poco a poco, aunque sea un poquito apartado, que no tengamos que ir con más cariérgicos, pero por lo menos poder celebrar algo. Pues, Isidro, nosotros desde aquí, desde Pedro Muñoz FM, nos prestamos para que en cualquier momento, si tenéis algún tipo de información que queráis avanzar en referencia a estos actos que, como bien decías, posiblemente, bueno, pues vuestra intención es que se aplacen, nosotros aquí, muy gustosos, daremos cumplida información de todo, ¿vale, Isidro? Muy bien, muchas gracias, don Mabel. No te preocupes que si tenemos pensamientos de hacer cualquier cosa, yo te llamaré por teléfono para, por si podéis publicarlo, ¿vale? Por supuesto, no te quepa la menor duda, Isidro. Muchas gracias, Isidro. Gracias, Carlos, a ti también. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada, Isidro. Buenos días. Muy bien, nada, a vosotros por el programa. Gracias.